Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un mini haul de productos que tengo de Flor Mar. Yo suelo subir los productos que tengo normalmente por marca, porque yo creo que es mucho más fácil, aunque luego los veáis cuando me maquillo o cuando os subo a cualquier tipo de look, como este que llevo pues ahora mismo, y así los veis en acción. Me gusta subirlos por haul, porque además así si los buscáis en buscadores por marca los encontráis más fácilmente. Bueno, pues esta vez es de Flor Mar, así que vamos a abrir que tengo mi bolsita y yo lo enseño. Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es este colorete, Smooth Touch, y bueno, pues es un colorete en el tono Candy Pink y es un tono precioso. Viene con la brochita que yo siempre agradezco que venga, aunque es algo que realmente luego no utilizo, pero bueno, siempre no está además de que venga por el tema de que si lo llevamos en el bolso, pues no podemos llevar tantas cosas y para un pequeño retoque, pues está bien. No sé si os retocáis, ya me lo dejáis en comentarios o no. Yo a veces reconozco que no soy mucho de retoques, dependiendo un poco la ocasión que vaya, pero en el día a día generalmente no. Y luego también pues el tema de que llevo un espejito para poder vernos. Que eso también viene bien por si llevamos lentillas, ya no solamente por el tema del maquillaje. Bueno, pues el siguiente producto que viene es este, que bueno, pues es un tinte labial, que la verdad es que el packaging de Flormar, bueno, las cajitas son preciosas, a mí me da muchísima pena que luego las terminamos tirando. Y bueno, pues ya veis que llamativo que es. Bueno, pues es un tinte labial en el tono, a ver que lo vea, donde lo pone, en el tono vanilla, y es un tono que yo veo más bien, más que vainilla, es un tono como nude o marrón. El siguiente producto que viene es esta sombra de ojos en el tono Future White. Es una sombra de ojos en crema y tiene un blanco súper brillante. Parece un blanco como lunar. Está genial para resaltar o para zonas que queramos dar muchísima intensidad. El siguiente producto de este haul es esta máscara de pestañas Push Up. Como veis, tiene un dorado súper lujoso. A mí me encantan las cosas así como doradas o plateadas, que dan brillo a mi colección de maquillaje. Y la verdad es que tiene una pinta súper chula. Pues el siguiente producto que tengo es esta crema, que es para cuando tenemos algún tipo de espinilla o de imperfección, pues es una especie como de gel para poder tratarlo. Así que lo podemos utilizar antes del maquillaje, para que se esté tratando durante todo el día. Y aparte de poder corregirlo, bueno, pues también para que desaparezca lo antes posible. Y el siguiente producto que tengo es este esmalte, que tiene un tono así como muy de noche viejas, o a mí por lo menos me lo parece, que dice que dura hasta siete días. Es el paso uno, porque bueno, ya sabéis que luego está bien de que le pongamos brillo, y bueno, pues la verdad es que está muy muy chulo. Bueno, pues ese ha sido el haul de los productos que tengo de Flormar. Son todos novedosos, así que si os gusta alguno podéis ir a comprarlo. Y bueno, ya sabéis que Flormar tiene muy buenos precios. Y nada, que os suscribáis al canal, espero que os haya gustado. Ya me decís en comentarios cuál es vuestro producto favorito de todos los que os he sacado, o si hay alguno que conocéis, o alguno que no. Enviaros un besito muy muy fuerte, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!